¡Suscríbete! 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 Otra copa ron, otra copa WHAT No se que paso y volví a caer La vuelta despertá pero con otra mujer No se como se llama ni lo quiero saber Otra copa ron, otra copa WHAT No se que paso y volví a caer La vuelta despertá pero con otra mujer No se como se llama ni lo quiero saber Mira que se me ha vuelto el corazón loco Y no se enamora Por una cabrona como tú ya no lloro Y aunque me jodan Si tú no me quieres pues yo tampoco Maldita lora Que yo besé tu boca me volví loco Ya no me traicionas Mientras una me lo mama otra me lo rola Tengo otra que me llama cuando está sola Una que no me jode que no me controla Cuando tengo una ruina me trae la pistola Que ella me lo hace cuando me alboroto Y cuando ella quiere también se lo exploto Se pone cabrona cuando yo la foto Ella sabe que la cojo y pego como corto Otra copa ron otra copa mujer No se que paso y volví a caer De vuelta a despertar pero con otra mujer No se como se llaman y lo quiero saber Otra copa ron otra copa mujer No se que paso y volví a caer He vuelto a despertar pero con otra mujer No se como se llama ni lo quiero saber Ahora no me vengas llorando Pidiéndome que te perdones Si ya sabes lo que yo digo Humilde como humilde cabrón Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ce-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Gracias por ver el video.